Hola Tauro, vamos a empezar con tu lectura por el amor en esta semana pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay ningún problema si, puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no al universo igualmente Tauro, te recuerdo por favor que no tengo facebook, así que cualquier facebook que esté dando vueltas es un facebook falso así que tengan cuidado por favor y sale Tauro la carta que dice mereces amor, dice eres un ser amable eres una persona que de verdad merece que le entreguen lo mismo que das, exactamente lo mismo, reciprocidad, equilibrio es porque de verdad Tauro eres un ser de verdad bastante resiliente, ha pasado muchísimas cosas tal vez en conexiones pasadas que hayas tenido si es que ahora estás en separación de alguien o si es que simplemente estás soltero o soltera esperando que venga, llegue una persona eso es lo que de verdad, tus guías quieren que sepas que ellos saben que tú mereces eso, si, tú mereces una conexión que te brinde y te dé la misma equidad que tú das, la misma sinceridad, honestidad en la forma de amor, un amor incondicional donde tú no tengas que estar pidiendo cariño, no tengas que estar pidiendo que la persona te responda de la misma manera o que sea más amorosa o amoroso, si, en la base se queda la carta que dice deja ir el control, deja que esta situación se desenvuelva naturalmente así que ya sea que sea una nueva situación para muchos que se esté formando, ya sea que sea el regreso que ustedes estén esperando de alguien del pasado hay algo que está formándose, hay algo que está como decir construyéndose detrás de escenas Tauro para ti, en cuestión al amor obviamente tus guías están cerca a ti, me están hablando en particular del arcángel Rafael recuerden que ese arcángel está de verdad bastante ligado al chakra corazón el color verde puede ser importante para algunos, para muchos pero sobre todo es el hecho de que puedan contactarse con él si es que así lo sienten, si es que así lo desean y Tauro, esta carta que salió, que dice la historia de nunca acabar esta carta nos puede estar representando, en particular en el amoroso nos está representando algo que necesitan sobrepensarlo sobre todo el hecho de que muchos de ustedes están lidiando con terminar de soltar algo del pasado pero que todavía está presente, valga la redundancia, en su presente y obviamente les causa bastante dolor pero esto es algo que necesitan ustedes sanar es decir, no solamente el perdonar a esta persona para que ellos se sientan bien sino para que nosotros estemos bien pero Tauro también el perdonarte a ti porque tal vez obviamente en ese momento, en el pasado en que le dábamos oportunidades a esta persona en ese momento nosotros no sabíamos que se iba a desencadenar tal vez una separación o que iba a terminar tal vez todo así fríamente, si es que ha sido el caso de ustedes por eso es que también hay que perdonarnos el hecho de haber tomado malas decisiones en el pasado porque en ese momento no teníamos un mejor conocimiento de todo lo que estaba pasando si hubiéramos sido más sabios espiritualmente tal vez hubiéramos tomado mejores decisiones pero esta carta de la historia de nunca acabar es justamente esto que es tiempo Tauro de que puedas elegir finalmente soltar el pasado totalmente para que ya sean dos opciones que tú empieces un ciclo totalmente nuevo con una persona del pasado que está renovada de verdad o ya sea que le des paso al nuevo amor que está a punto de llegar hacia ti si en la base se queda la carta que dice un corazón leal y no sé si se pueden dar cuenta, estos son búhos así que tal vez muchos de ustedes vayan a empezar a ver búhos como simbolismo son señales de sabiduría alguien que te va a entregar lo que mereces y sobre todo esto nos está hablando de una pareja divina posiblemente ambos son reyes aquí así que ambos es como que tienen bastante individualidad tienen bastante inteligencia también y obviamente es lo que estás buscando Tauro una persona que sea tú igual alguien que te dé lo mismo que tú das sin amor incondicional sobre todo que no tengas que estar pidiéndolo de cierta manera que alguien sea más cariñoso, más cariñosa es algo que usualmente debe pasar sin que uno lo pida lo que tú estás tratando de manifestar porque de verdad la divinidad sabe lo que has pasado en el pasado sabe por todas las lecciones que has tenido que pasar por el dolor que has tenido que pasar y es eso lo que están tratando de curar en este entonces cómo va a aparecer alguien que va a ayudarte a sanar eso también para que no pierdas la confianza para que no pierdas la fe de que sí pueda llegar a aparecer alguien así que vamos a ver Tauro qué es lo que está llegando para ti wow, muchísimas cartas, muy bien como dije, la desconfianza de no saber si es que las personas ahora en el presente van a ser correctas o van a sentirse como que alguien que puedes confiar o no sobre todo porque veo una energía bastante joven que se puede estar acercando a ti y con joven no necesariamente me refiero a la edad puede ser incluso una persona que sea mayor que tú pero puede que haya una diferencia de edad otra cosa también es que puede ser una persona que parezca inmaduro o inmadura no necesariamente pueden estar liando con signos de aire Géminis, Libra, Acuario en específico Libra Pisces aquí también Sagitario, Aries en específico Libra me están diciendo muy bien igualmente si resuena con ustedes obviamente tómenlo por favor Tauro tú estás tratando de verdad de nuevamente tener esa confianza de poder confiar en alguien de poder saber de que las intenciones de una persona que se acerque a ti son honestas o no son honestas tú obviamente estás tratando de que si lo sean siempre, claro pero eso es lo que tienes que terminar de sanar ahora porque aquí veo que te está preocupando el no saber qué es lo que va a llegar para ti y si es que está a punto de llegar el tener miedo de como decir lanzarte a la piscina por ser algo nuevo por ser una persona nueva si es que estás esperando claro está alguien del pasado porque aquí con la carta de la justicia nos están hablando de intervención divina justicia divina a tu favor puede que incluso algunos tengan algún tipo de situación legal que no que esté ocurriendo si es que es así esto también esta carta también nos habla de situaciones a favor en ese sentido si una oferta de amor llega para ti si va a llegar pero como dije es de alguien que no sé por qué Tauro casi digo cáncer pero no sé por qué Tauro siento que te es un poco difícil confiar o va a ser un poco difícil que confíes si es como que estás protegiendo tanto tu energía y está bien proteger nuestra energía pero no tanto a la forma en que se cierra totalmente si en la situación en la que ya no volvemos a confiar en nadie más hay que tener cuidado con eso también como dije obviamente nosotros también hemos tomado decisiones erróneas en el pasado y eso es por lo que tienes que perdonarte a ti mismo o a ti misma Tauro si llega una situación divina aquí una pareja divina posiblemente estén lidiando con un géminis no necesariamente pero puede que incluso haya diferencias culturales aquí si sobre todo por el hecho de que hay alguien que se está tratando de conectar mentalmente o alguien que se va a terminar conectando mentalmente contigo obviamente ok me acaban de bueno esta canción no recuerdo el nombre la verdad es una canción de los noventas casi al final de los ochentas me parece la banda me parece que se llama Four Non Blunts o algo así la canción se llama Whatsapp que es como decir ¿qué pasa? en español así que si es que han escuchado esa canción o alguien que pueda poner el título o comentar el nombre de la canción o el nombre del grupo para los que desean ver la traducción también es una canción muy bonita sí que habla muchísimo muchísimo de la esperanza y sobre todo de en general del amor también sí así que tómenlos y resuena con ustedes como dije una conexión divina para algunos podría estar hablando de un alma gemela yo creo que sí sobre todo porque nos están haciendo ahingo con este corazón leal aquí sí recuerden que son los dos búhos que están juntos formando un corazón que nos habla justo de este es el escudo que estás queriendo tener es decir estás queriendo de verdad manifestar una persona que cuide de ti también y tienes muchísimo derecho y es por eso que este tiempo de introspección que te está estás en estos momentos Tauro está sirviendo para manifestar a una persona que va a llegar para ti sí podría ser del signo de fuego podría ser de algún signo de fuego para que empiecen algo juntos una nueva oportunidad estable pero de verdad que esto me habla de una oportunidad más estable podría ser incluso un signo tierra podrían estar lidiando con una persona que tal vez es bastante adicta o adicto al trabajo obviamente en sanas cantidades esto no tendría por qué tener problema pero en particular esta energía de verdad es de una celebración que viene en camino y es algo que tú no ves Tauro ¿por qué? porque tú estás en esta energía del cuatro de espadas estás tratando de sanar algo del pasado y eso estás terminándolo de sanar muy pronto si lo vas a terminar de sanar porque está habiendo nuevamente aquí justicia divina a favor tuyo sí pero también es muy importante el hecho de poder terminar de perdonar a la otra persona y como dije no para que ellos se sientan bien sino para que tú tengas paz Tauro sí sobre todo eso para que tú estés tranquilo tranquilo sabiendo que pase lo que pase al menos tú ya has perdonado y es eso justo el estar en una energía de gratitud el estar en una energía de perdón que es cuando ahí las cosas empiezan a manifestarse bastante rápido es cuando incluso cuando incluso agradecemos por lo malo yo sé que es difícil claro está pero el agradecer por lo malo es como agradecer por una lección aprendida porque obviamente no vamos a volver a cometer esos nuevos errores bueno esos errores nuevamente en la base está el caballero de pentáculos esta es la oferta que está llegando Tauro yo sé que de verdad muchos de ustedes están cansados y hartos de escuchar esta persona ya viene esta persona ya llega ya se comunican pero no viene y no pasa nada y por qué sucede esto porque muy posible que esta persona esté en la energía ya sea alguien nuevo ya sea alguien del pasado tómalos y les resuena en la situación en la que ustedes se encuentran si están manifestando alguien del pasado puede ser alguien del pasado también pero esta persona tiene una energía casi de tortuga es una persona que viene bastante lento es una persona a la que le ha costado muchísimo en el pasado abrirse emocionalmente ya sea que ya conozcas a esta persona Tauro o no todavía no hay problema pero es una persona que en su pasado de ella o de él le ha costado muchísimo abrirse le ha costado mucho hay alguien que le puede gustar muchísimo las carteras de diseñador porque me acaban de mostrar una muy bonita por cierto estoy totalmente segura que esa marca es Gucci así que bueno tal vez incluso algunos de ustedes pueden tener la suerte de tener algo así como decía esta persona ha pasado por muchísimo muchísimo en el pasado antes de conocerte y recuerden que puede estar hablando de alguien nuevo también pero la energía de esta persona es que también ha sufrido mucho ha sufrido igual que tú ha sufrido decepciones es una persona que se anda con cuidado que incluso puede parecer bastante cerrada o cerrado al comienzo cuando recién se conozcan o cuando estén hablando nuevamente si sea alguien del pasado pero es porque está tratando de ahora hacer las cosas bien de no como decir apresurar nada para que no salga de nuevo esa energía de de que todo se consume tan rápido si es que están lidiando incluso también con un signo de fuego bueno obviamente solo si las resuena hay una celebración Tauro una celebración que va a llegar para que de una de una persona que viene a ofrecerte algo estable incluso puede ser un comienzo para que muchos en muy poco tiempo vivan juntos si aquí con el haz de pentáculos para algunos también nos puede estar hablando de una nueva oferta laboral en específico sobre todo por el hecho que está abajo de la carta de la justicia o tal vez estaban esperando algún tipo de compensación económica también puede estar hablando de esto si estaban esperando tal vez algún pago atrasado o alguien que les debía dinero que se le devuelvan también en cuanto a la justicia y el haz de pentáculos que esté en las dos cartas nos habla obviamente de positivismo en cuestión a la energía financiera aquí así que vamos a ver Tauro qué más nos dicen muy bien el dos de espadas y la carta de la emperatriz como dije alguien que tiene que tomar una decisión y de verdad Tauro yo siento que esta decisión ahora la vas a tomar tú hay muchas personas que tienen la vista puesta en ti de verdad pero sobre todo hay alguien que es como que está listo lista para poder ir a preguntarte Tauro podemos hablar podemos ok si me dicen arreglar las cosas me dijeron arreglar las cosas me están diciendo arreglar las cosas así que puede ser alguien del pasado tómenlo si es que resuena con ustedes pero aquí de verdad que es como que finalmente se le ha caído la venda de los ojos alguien es como que finalmente finalmente se va a ver las verdaderas intenciones de alguna persona en particular al menos tú Tauro si has tenido justo por eso está la demora aquí está la carta de la templanza la carta del mago se va a manifestar algo nuevo en tu vida pero Tauro hay algo que estás teniendo o algo que necesitas dejar también atrás sobre todo con estas dos cartas de la carta del dos de espadas con la carta de la emperatriz si nos están hablando de una conexión divina que sean incluso posiblemente llamas gemelas hay algo que tú necesitas dejar atrás y son las intenciones de una persona que no va a ser honesta contigo así que si es que tienes preocupación si es que alguien viene o incluso de que ya puedas estar hablando con alguna persona pero que estés viendo de cierta manera algún tipo de bandera roja y estás tratando de decir no tal vez tal vez no conozco muy bien a la persona tal vez no quiso decir eso tal vez es solamente mi imaginación recuerda que tu intuición nunca te va a fallar si tú sientes que una persona no está siendo honesta honesto si tú sientes que una persona tiene cualidades que no te gustan desde ya es el momento preciso por así decirlo para dar un paso al costado antes de que empieces a tener más sentimientos por esa persona si es que te está preocupando alguien porque aquí veo que está preocupándote alguien que tiene una energía de venir y salir una energía de ir y venir de ir y venir todo el tiempo tal vez es alguien del pasado para ti si es que sientes de que esa energía ya no vibra contigo que ya no te sirve de nada que has tratado y has dado todo lo que has podido y aún así esta persona disculpe y aún así esta persona no ha podido darte nada de lo que tú has querido de cierta manera obviamente dar lo mismo a una relación si es esa persona del pasado obviamente eso está terminando también sobre todo con esta carta del dos de espadas que nos puede estar hablando de que no vas a darle más más vueltas a cosas del pasado que ya cumplieron su ciclo que ya terminaron porque tú estás lista o listo Tauro para esto para un comienzo con un alma gemela un comienzo con una persona que sí te va a dar tu lugar una persona que sí quiere darte brindarte lo que mereces que es una oportunidad estable una oportunidad que puede llegar a una convivencia que podría llegar incluso matrimonio sí para muchos de ustedes obviamente depende mucho de la situación de cada uno pero la carta de la templanza te está hablando aquí en la energía sagitario también te está hablando Tauro de que no tienes que preocuparte no tienes de qué preocuparte porque todo se está dando en tiempo divino hay alguien que está a punto de llegar sí hay alguien que va a llegar a tu vida y de verdad que yo siento que ustedes van a terminar soltando a alguien del pasado alguien con el que ustedes se dan cuenta que ya no les trae más ansiedad tal vez les trae más rabia les trae todavía frustración como se dieron las cosas cada vez que recuerdan a esta persona y saben de verdad que ya no quieren nada que ver con esa energía de verdad ustedes están en esta energía de la emperatriz Tauro seas hombre o mujer la energía de la emperatriz es una persona que está listo o lista para una relación completamente listo o lista para una relación pero una relación que tenga base y que tenga futuro y eso es lo que estás atrayendo en estos momentos ¿por qué está demorando tanto? por esto porque está habiendo intervención divina de algo te están cuidando tus guías para que no cometas el mismo error o para que no se vaya a cometer el mismo error en esta nueva conexión que vaya a haber para muchos de ustedes obviamente si le pueden decir al pasado si te acepto de nuevo claro obviamente todos tienen un libro albedrío todos podemos decidir lo que queremos o lo que sentimos que es mejor para nosotros pero no necesariamente al menos en la mayoría de esta energía de este grupo que estoy canalizando si van a decirle que no al pasado porque de verdad que no veo que venga con las mejores intenciones si es que viene alguien puede todavía estar en esa energía de siete de espadas y para ser totalmente honesta Tauro el siete de espadas es una de mis cartas menos favoritas en el tarot porque simboliza a alguien que guarda secretos que no es honesta honesto alguien que alguien no por así decirlo alguien que te podría apuñalar por la espalda como se dice por eso es una energía de la que hay que tener cuidado pero esta carta al final el mago energía de virgo también para algunos de ustedes me hablan de verdad que me muestran bastante y no sabía si nombrarlo porque obviamente hay cosas bastante raras que me canalizan yo solo las nombro porque tal vez coincida con algunos de ustedes tal vez se sincronice la energía con algunos de ustedes pero desde hace un momento me estaban nombrando Nueva Zelanda y esta cultura que ellos tienen de tatuarse tribales si no sé si relacionan con alguien recuerden esos tienen como incluso un baile que hacen hombres y mujeres donde simbolizan la fuerza de la cultura que ellos tienen de verdad no sé mucho del tema discúlpenme si alguien lo sabe o si alguien se siente conectado con ese mensaje tómenlo si es que así lo desean así que por último tabra voy a sacar una carta ok me están diciendo dos cartas como mensaje final como dije si es algo que estás tratando de manifestar y sientes que se está demorando de verdad no es que se esté demorando Tauro es que algo están tratando de evitar que es malo posiblemente que llegue hacia ti si recuerda que la carta de la templanza nos habla también del arcángel Miguel si intervención divina el sol y la luna tal bien el yin yang ok después ok me hablan de cámaras polaroid si tómenlos y les resuenan no sé por qué toqué la carta de la templanza y me mostraron estas estas cámaras donde tomas la foto y sale instantáneamente Tauro sale la carta que dice felicidad y miren que aquí hay delfines así que pueden tomarlos como una señal posiblemente algunos vayan a ver delfines esto nos habla de el cambio y la naturalidad en la que las cosas están fluyendo también si la carta dice felicidad dice muy bien dice soy consciente que ser feliz significa que estoy en el camino correcto y eso es lo que tienes que tratar de cambiar tu vibración Tauro si si es que empiezas a tener pensamientos negativos como siempre digo cambia el foco de atención como cambias el foco de atención prende la tele mira noticias mira algún programa que te guste en internet en youtube no sé llama a un amigo un familiar alguien conversen de cualquier otro tema en general ya sea aunque sea algo que esté ocurriendo en el mundo no sé para que te cambie el foco de atención si eso es cambiar el foco de atención es simple como eso no se necesita meditar media hora para cambiar el foco de atención no con esos simples pasos también lo puedes hacer si la otra carta que sale dice libertad dice poseo el poder y la libertad de crear mi propia felicidad así que la flor de lis aquí también está presente muchos pueden meditar incluso disciplina dice puedo completar lo que sea en lo que mi mente se proponga por así decirlo así que Tauro de verdad bonitos bonitos mensajes de tus guías por último voy a sacar un mes del año también para ver si razona con alguien wow se cayeron muchas cartas estas no se voltearon así que voy a tomar solo la que se quedó al piso muy bien Tauro y sale la carta que dice diciembre diciembre no está muy lejos que digamos o puede ser incluso el mes en que se conocieron no sé con alguien o tal vez esté llegando algo en diciembre y noviembre también está acá así que tómenlo si les resuena por favor y por último Tauro recuerden que son mensajes alternos no va a resonar con todo el mundo wow ok muy bien muy bien Tauro sale este dije que dice amo a los perros así que tal vez algunos pueden tener incluso mascotas o estar pensando tal vez en si es que están pensando en obtener un perro o un gato tal vez traten de adoptar por favor tantos animalitos en la calle aquí está cáncer o el cangrejo como sea como pueden tomarlo obviamente puede estar hablando de cáncer pero pueden incluso tener cáncer en su carta natal aquí está un billete de dólar así que justo que estábamos hablando de esta parte legal con la carta de la justicia y con la parte en la carta del as de pentáculos que nos hablaba de esta posible llegada de dinero así que algunos de ustedes pueden que hayan estado esperando tal vez que hay algún tipo de noticia de este aspecto puede estar llegando también esta semana así que tenganlo bastante en cuenta también así que Tauro de verdad espero que te haya gustado tu lectura está súper 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 bonita es el hecho de que de verdad no debes desconfiar de absolutamente todo obviamente proteger tu energía es muy importante claro que sí pero no desconfiar netamente obviamente tu intuición te va a ayudar a guiarte así que Tauro de verdad recuerda por favor que no tengo Facebook así que tengan cuidado por favor y muchísimas gracias espero de verdad que te haya gustado la lectura si te ha gustado dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que les pueda llegar las notificaciones de los nuevos videos que voy a subir semanalmente y bueno entre semana también voy a tratar de subir videos si bueno si te gustó como dije dale like suscríbete y comparte el video también para que llegue el mensaje a otras personas que lo estén necesitando y de verdad Tauro muchísimas muchísimas gracias por el apoyo semana tras semana y nos vemos Tauro la siguiente semana